¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los animales con la vista más aguda del mundo? En este vídeo te presentamos a los dos animales que tienen la capacidad de ver con una claridad y precisión asombrosas. En primer lugar, tenemos al halcón peregrino, el ave más rápida del mundo. Esta especie de halcón es capaz de detectar a sus presas a una distancia de más de 3 kilómetros de altura y alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora en su descenso. ¿Es como tener un telescopio y un radar en sus ojos? En segundo lugar, tenemos al águila calva americana, una especie que ha desarrollado una vista binocular capaz de detectar a sus presas a más de 2 kilómetros de distancia. Además, esta ave es capaz de percibir los rayos ultravioleta, lo que le permite ver cosas que los seres humanos no pueden. Increíble, ¿verdad? Los halcones peregrinos y las águilas calvas americanas son dos ejemplos de animales con mejor vista. Si quieres saber más sobre estos fascinantes animales dale like y suscríbete.